...la renuncia al Santo Padre, después de él la aceptará cuando él quiera, ¿eh? Y yo pues me iría a disposición de lo que se me diga, ¿eh? Pero todavía el Señor me va a conceder una llaga, ¿eh? Para poder terminar bien este curso. Que Dios les bendiga mucho. Yo siempre las llevaré en mi corazón. Recen mucho por mí, recen también por el nuevo disco que venga. Recen para que nuestra iglesia sea siempre iglesia viva. Que Cristo habite en ella y que cada uno de nosotros arrime el otro para construir una auténtica francesa. Es que yo esté con ustedes. No, 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 no. No, no, no. No, no.